Mi nombre es Amina Blancarte y represento a México. La próxima concursante es la representante de México. De mexicanos aquí. Claro. Su nombre es Amina Blancarte Tirado. Su edad, 21 años. Su estatura, 5 pies con 9 pulgadas. El color de sus ojos es café. Tiene el pelo castaño claro. Y sus deportes favoritos son el tenis y el esquí apuático. Su pasatiempo favorito es viajar. Bueno, y desde el centro, desde Centroamérica nos llega Miss Nicaragua. Y ahora hace presencia en este escenario la representante de México. Su nombre es Amina Blancarte Tirado. Para mi querida tierra, deseo un ambiente de paz y democracia. Elevar el nivel educativo para que todos los mexicanos podamos vivir con igualdad de derechos y de oportunidades. Siempre conservando la tradición de la gran familia mexicana. Muchas gracias. Es el turno de Miss México. Y vamos a repetir la pregunta nuevamente. Se dice que para cambiar el mundo se puede comenzar con una sola persona. Si empezara contigo, ¿qué cambiarías? Yo creo que eliminaría el racismo y las diferencias sociales. Soy una fuerte creyente de la igualdad de derechos. Creo que todos somos hermanos y debemos tratarnos como tal. Muchísimas gracias. Y ahora la pregunta es para Miss Perú. La primera finalista es Miss Perú. Por lo tanto, la reina de Nuestra Belleza Internacional, 1995, Miss México. ¡Mis felicidades! Ahí está ya. Como siempre dijimos en todo momento. Recibiendo. Ha sido una decisión realmente difícil. Y de esta forma hemos llegado al final de nuestro certamen. Así es. Un millón de gracias a todos. Y felicitaciones a nuestra nueva reina. Nuestra belleza internacional, 1995. ¡Hasta el próximo año! ¡Muy buenas noches! Gracias. ¡Buenas noches!